Vamos a ver a Cecilia Elia, que no está Hugo para comer, pero está Cecilia, que la va a pasar muy bien. A ver qué tiene para nosotros, también un pocito. Ceci. Es muy cierto. Buen día, Tamara, que no te saludé. Buen día, Carla. Y les voy a presentar ahora a Adolfo, que nos va a cocinar esta tarde. Muchas gracias por recibirnos. Muy buenas tardes a todos ustedes y gracias por concurrir al partido de Punta Indio y a esta playa tan linda y colorida. Y acá voy a pasar a explicar, a proceder, lo que es hacer un pollo al disco con champiñones de todas las zonas. ¿Ese va a ser nuestro almuerzo? ¿Pollo al disco? Con champiñones, que son todos de las zonas. Tenemos los champiñones, se va picando. Se está elaborando el pollo, o sea, esto se prepara y se sella el pollo primero. ¿Cortado de alguna manera especial o pipipi? Cortado en porciones, cortado en porciones, después se saca y después se pasa a proceder con lo que es los distintos gustos de morrón. Tanto tenés el rojo, el verde, tenés hongos, tenés la cebolla picada. Sí, sí. Hablamos de los hongos que son tan lindos, aparte son tan lindos de forma y eso. Hay muchas clases de hongos. ¿Qué clases tenemos acá? Acá tenés, estos son champiñones, digamos, de distintas formas y después tenés acá unas tal rúculas que son también, aparte de champiñones, vendría a ser como si fuera una ostra o algo así de champiñones. Yo nunca los probé, el gusto es igual. Sí, ahí voy, Tami. Yo nunca los probé, digo, el gusto es... Sí, te escucho, Tami. No, no, te quería preguntar justo sobre los champiñones que decís, que dice que son de la zona. ¿Qué variedad hay en la zona? ¿Hay muchos? ¿Cómo son? En la zona sí, hay muchas variedades, que acá de los cuales, acá tenés tres variedades distintas, tenés una honguera, donde los cuales trabajan aproximadamente 50 personas en esa honguera y están llevando al mercado central de Buenos Aires, también se está exportando a Estados Unidos esta parte de hongos. Este que te preguntaba recién, que es mucho más carnoso, ¿qué gusto tiene? Yo nunca, bueno, ahora lo voy a probar, ¿no? Pero mientras, contame vos. Es mejor que esto, y más cuando uno, por la forma, la calidad que tiene, que vos lo podés preparar, elaborar de distintas formas. Esto hasta lo podés hacer en una milanesa preparado, estilo escalope de pescado, que es batido el huevo, perejil, se pasa por harina y después se frita. ¿Y solito se puede comer? Porque hay quienes tienen otras costumbres alimentarias que no comen carne y se puede colar solito. Se puede elaborar y se puede comer solo, hasta se pueden hacer en escabeche y mantener, y mantener en heladera siempre en frío. ¿Tenemos que ir metiendo como en parte de la preparación? Adolfo, cuénteme. Correcto, tenemos que ir poniendo primero, se tiene que sacar el pollo, que ahora de luego lo vamos a sacar, y se va, y le falta un poquito, que se me ha apagado, digamos. Ay, qué barbaridad, la televisión en vivo. Lo que es el viento, se apaga, pero una vez que se saque esto, se va procediendo todo lo que se ha hecho. ¿Todo junto le metes? No, 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 primero se pone la cebolla, luego se pone la cebolla verdeo, pasamos al morrón rojo, morrón verde, y después luego se pone el hongo. Una vez que está todo preparado, la bien la salsa y todo, se logra de poner el pollo para terminar la cocción y servirle a los comensales. ¿El hongo es lo último? Porque es como mucha agua tiene. El hongo es lo último para el sello final de la comida. Sí, nosotros, esto le falta un poquitito, nosotros nos vamos a quedar toda la tarde acá en este pueblo hermosísimo, costero, Punta del Niño, así que tranquilo, que se vaya haciendo todo con el tiempo que necesita. Muy bien. Y después volvemos a Adolfo y entramos a probar. A delitar y después van a poder corroborar y decir lo gusto que es el... Nos abrimos un vinito dentro de un ratito, nos dos juntos, usted me acompaña, almorzamos juntos. No, ningún problema, ningún problema, el vino tinto es mi gusto. Por no decir perdición, ¿no? El silencio es el... Exactamente. Sí, Tami, lo te escuchamos. Mientras se abre en el vinito, quiero preguntarte si los hongos se pueden comer todos crudos, si hay alguno que sea venenoso en la zona, cómo hay que saber distinguirlos, cuál recomienda comer crudo y cuál mejor cocido. En la parte silvestre no son aconsejables a las personas de comerlos, por eso hay una fábrica de la cual los elabora y los procede a procesar y de ahí sí, y es venta al público sin ningún inconveniente y problema porque tienen distintas cámaras de la cual se pasa a proceder en distintas etapas la cosecha del hongo. ¿Acá dónde aparece el hongo, digamos? ¿En qué zonas? Puede aparecer, digamos, en los árboles o en las plantas viejas un sauce, un, digamos, un ombú o por ahí natural, pero eso no es aconsejable cortarlo y elaborarlo y comerlo. Bueno, para eso hay una fábrica de la cual se elabora todo. Por las dudas, a lo mejor empezás a ver honguitos de colores por todos lados. Exactamente. Bueno, nos espera entonces, Adolfo, un ratito. Nosotros acá nos quedamos mientras vamos a hablar de otras cosas cuando ustedes los dispongan y cuando esté listo venimos acá y almorzamos todos juntos. Muchas gracias. No tiene por qué, muy agradecido. Cuando ustedes los dispongan, chicos, volvemos acá en este pueblo hermoso, costero, Punta del Indio.